qué tal chicos venga vamos a ver si conseguimos que ese ascensor eche a andar para ello he ideado este circuito donde tenéis las conexiones dibujadas también en mi blog y desarrollado este programa en snap for arduino como veréis hay dos columnas una en la que fijamos el movimiento hacia arriba y otra en la que fijamos el movimiento hacia abajo ambas son exactamente iguales por eso solamente voy a pararme a describir una de ellas una cosa importante es que para utilizar el integrado es importante fijar el pin 10 que es el que estoy utilizando yo siempre positivo vale esto no tiene la menor importancia es simplemente una característica de este integrado vamos a explicarlo un poquito vale aquí estamos diciendo que al presionar la bandera verde fijemos la variable pulsador app en falso el pin 11 que corresponde al motor para ir hacia arriba falso y que el pin digital 9 que corresponde al led también esté apagado ahora una vez fijadas las variables vamos a poner nuestro bucle por siempre y vamos a establecer la condición de que si detecta el pulsador situado en el pin 12 encendido pulsado cambie el estado de la variable a la variable contraria eso quiere decir este no ahora si si la variable es cierta enciende led y enciende el motor y envía un mensaje este mensaje nos venimos aquí abajo y que quiere decir que espere tres segundos para apagar el led para apagar el motor y para volver a poner el pulsador como falso este 3 segundos podéis poner el tiempo que estiméis necesario para que vuestro ascensor llegue hasta arriba yo considero tres segundos para no hacerlo muy largo el vídeo luego en el caso de que alguien pulse de nuevo el botón pues se puede detener directamente el motor cuando nosotros queramos de acuerdo este 0.5 es simplemente un retraso para evitar interferencias con el pulsador vamos a ver cómo funciona bandera verde vamos a pulsar cualquiera de los dos botones y el motor girará como veis aquí en un sentido pasan tres segundos y el motor se detiene vamos a volver a pulsarlo pero esta vez vamos a apagarlo antes de que pasen esos tres segundos vamos a ver qué ocurre con el otro interruptor pulso espero tres segundos y el motor se detiene vamos a interrumpirlo de forma voluntaria entiendo si veis en la parte de la derecha y las variables también nos van mostrando en qué posición se encuentra el motor si está apagado o encendido bueno chicos eso es todo yo creo que queda bastante claro venga ahora montarlo vosotros letras no 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 Gracias.